Fue detenido en plena flagrancia, solo segundos después de haber recibido una fuerte suma de dinero de este empresario al que venía extorsionando desde hace unas semanas. Este avesado delincuente situó a su víctima en un conocido supermercado en el cruce de las avenidas Alfonso Ugarte y Venezuela en el cercado de Lima. Hasta el lugar llegó el empresario con las indicaciones de ubicarse en este teléfono público. Allí lo esperaba este joven que vestía un choro y tenía en la mano un casco de motocicleta. Conversan por unos minutos, el sujeto se ve tranquilo, piensa que tiene todo bajo control. Finalmente el empresario saca el sobre en donde estaba el dinero, estrecha la mano del delincuente y entrega el sobre. Segundos en los que este ladrón pensó que había cometido su ilícito a accionar sin traba alguna. Pero de inmediato fue detenido por los agentes de la división de secuestros y extorsiones de la dirincri, quien estaban ubicados estratégicamente en el lugar. Su cómplice, quien lo esperaba unos metros a bordo de esta motocicleta listo para jugar, también fue detenido. Los delincuentes fueron identificados como Marco Gómez Añasco y Jonathan Segarra Palma, ambos con antecedentes policiales. Los detenidos fueron trasladados a la sede de la dirincri en la avenida España. Si bien se pudo dar con su captura por una gran labor policial, fue fundamental que la víctima denuncie el hecho, pues esa es la única manera de atrapar a estos malhechores.